¡Hola! 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 Bienvenidos a The Seven Deadly Sins Grand Cross y bienvenidos a un vídeo de Summons. Sí, ya sé que dije que no iba a diarle, que iba a esquipearle, que el banner es una basura, pero tened en cuenta una cosa. Yo soy Wale y habéis apoyado bastante el directo. Bueno, lo que estáis viendo es fragmento de directo, ¿no? Pero se lo digo a la gente que está por ahí por el chat, que en breve estarán o la YouTube o la YouTube. Pues eso, a mí me interesa Ludosiel. De hecho, me interesa también sacarle el tema de las skins y darle equipamiento UR y toda la historia. De hecho, me gustaría sacarlo con varios dupes. Voy a tirar en principio un 100%. No sé cuánto será, de momento ya llevamos un multi. Así que vamos a tirar una multi de respeto, de la respetación, para ver si sale Ludosiel. No creo. Bueno, una rica multi de respeto. Un multi vacío. Así que, bueno, vamos a intentar, ya digo, sacar a Ludosiel. Hay una encuesta por ahí para que, pues eso, para todos los haters que sois, que decís que quiere salir antes Gerade, pues vamos a ver si sale Gerade o sale Ludosiel. Dicho esto, vamos a empezar a tirar. Ya digo, voy a hacer un 100%. Me molesta mucho que no sea de 300 y de 600, porque en el caso en que hubiese querido ir a... O sea, hacer Dig In por ese Ludosiel podría haberme comido una mierda. Porque seguramente me hubiese tocado hacer lo mismo que con Derieri, que es tirarme 1200 para que salga una vez. Si hubiese sido, ya en JP, a partir de este banner no, pero creo que fue a partir de Lili Awakened. Madre mía, esto es un partido como una casa. A partir de Lili Awakened empezaron los multis de 300 y de 600. Vale, muchas medallas de oro, que es lo que me interesa, porque al fin y al cabo lo que quiero son... Lo que quiero son medallas para el Super Awakened. Pero bueno, necesito bastantes más. A partir de Lili y... Eastin y Nimono empezaron a hacer que el primer asegurado sea del banner a 300 y el segundo asegurado sea a elegir entre los nuevos personajes. Skip. Dos, tres. Va a llegar al 100% bastante pronto, ¿eh? 60% llevamos ya. Venga, que salga un SSR, por lo menos. Dame esa alegría. Ramita. Ramita. Siempre hay que confiar en la rama. Siempre rama, nunca en rama. Pero en este caso ha salido en rama. No tiréis a este banner, ¿eh? No le tiréis a este banner. Vamos, que ni se os ocurra. Ni se os ocurra. No voy a hacer ni trampa. Ni se os ocurra tirar a este banner. Se quedará en el 80% espada rota, ¿sabes? Vale, mira. Se quedaron en el 80%, sí. Nos vamos a quedar en el 80%. Vamos a ver. Yo no quiero tirar todo, ¿eh? No quiero... Todo no, me refiero. No quiero bajar de los mil diamantes. Vale, tenemos un SSR. SSR Arigato. Pero está Arigato en el banner. No está Arigato en el banner, que yo sepa. Tengo que hacer un emoticono del Arigato, ¿eh? Creo que no está en el banner. Vale, tenemos un SSR. Un SSR mínimo 3%, ¿no? Típica el gacha, típica el banner. Vamos a ver qué personaje va a ser. Lo bueno es que me están saliendo bastantes SR, como es habitual. Vale, aquí está la Elizabeth, así que... Creo que ha salido Hawk. ¿Está Elizabeth? No, es que no me voy a ni picar. No me voy a ni picar ya. Es que no, paso, paso. Yo ya me callo... Y ya está. No me voy a ni picar. Ni, ni, ya, ni me enfado. Ya, tengo, creo que tengo ya 6 dupes de, 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 del IHawk. Ya paso completamente. Paso completamente. Me mierda. Bueno, pues ha salido solo un SSR. Mi suerte está en los festivals. Es que al fin y al cabo ya... Eso está claro. Mi suerte... Es de los festivals. Es de los festivals. Ya. Bueno, tenemos el 100%. Vamos a hacerle por lo menos alguna caricia a Willyrex. Este es el... Willyrex el auténtico. Este es el verdadero. Porque Gila... Bueno. Gila bueno. Pero este es Willyrex. Vamos a pillar las recompensas. Que es... Una... No, son dos, de hecho. Una. Y dos. Justamente la parte de la derecha, que es la más... De hecho, primero la parte de la derecha y luego la parte de la izquierda. Si es que son cabrones a 3D, ¿eh? Tenemos SSR garantizado. Garantizado. Vamos a ir a por Ludo Siel. Por favor. Un Ludo Siel, aunque sea en esta multi. Por favor. Por favor. Un Ludo Siel. ¡No! ¡Hawk, no! ¡Hawk, no! Tocaste la otra. ¡Cagaste! ¡No! Ha salido Hawk. Dios, que puede ser una Elisa. No quiero que sea. ¡Ay! Que la hemos liado. Que la hemos liado. ¿Dónde está la animación de los baby, hijos de puta? El Hawk 7 de 6. No. 8 de 6 será ya. Bueno, ha salido... Solo ha salido un SSR. ¡Vale! 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 ¡Eh! Elisabeth está aquí. Está aquí Elisabeth. Tranquilos. Bueno, aunque antes ha salido también Elisabeth y no ha salido nada, ¿eh? ¿Qué decís? Venga. Va. Espamead por el chat. ¿Qué es esto? ¿Qué va a ser el próximo personaje? ¡Grade! ¡Hijos de puta que sois! ¡Hijos de puta que sois! Yo no quiero que pase como Nagato. Nagato creo que tiró 1200 y pico. O algo así. ¡Grade! ¡Grade! Si fueras un F2P le tirarías al King Galitas o ahorrarías para estamparte a The Wano. ¿El nuevo Meliodas? ¡Eh! ¡The Wano! ¡Vale! ¡No! ¡Uy! ¡Oh! ¡No! 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 Bueno, ha ganado Gerade Y Gerade tenía un 41% Así que ahí tenéis los puntos De verdad Me lo estás diciendo en serio De verdad que ha salido Gerade No te rías Pues nada Chege no tiene más De ha salido Gerade Pues nada, un 100% a este banner Ha salido Gerade, así que Es lo que tiene Espero que os haya gustado el vídeo de Summons Me hubiese gustado Ludos y él, pero bueno, es lo que hay Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Gracias por ver el vídeo de Summons! ¡Gracias por ver el vídeo de Summons! ¡Gracias por ver el vídeo de Summons!